Mire, tú tienes ahí 9x cuadrado menos 1, ¿vale? Pues tienes que buscar de los tres productos notables que te tienes que saber de memoria ¿Qué? No, ya eso es lo que te ha quedado después, ¿vale? De los tres productos notables, ¿a cuál se parece más? ¿A cuál se parece más esta expresión? ¿A esta, a esta o a esta? A la última. Entonces, esto tiene que ser algo al cuadrado. Al cuadrado menos algo al cuadrado, ¿vale? Entonces, la raíz cuadrada de 9x cuadrado es 3x Y la raíz cuadrada de 1 es 1 Entonces, esto tiene que ser 3x más 1 por 3x menos 1 ¿Lo vea, no? Y así con todos. Que te ponen, por ejemplo 4x cuadrado más 9 Menos 12x ¿A cuál se parece esta? ¿A esta, a esta o a esta? A la segunda. Pues, fíjate que aquí tengo Algo al cuadrado Y algo al cuadrado La raíz de 4x cuadrado es 2x Y la raíz de 9 es 3 Y como aquí hay un menos Que es lo que distingue Al segundo del primero Esto tiene que ser 2x menos 3 Al cuadrado De todas formas, después lo compruebas Esto sería Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Menos el doble del primero Por el segundo Que sería 2 por 2x Por 3 4x cuadrado Más 9 Menos 12x ¿Vale? Y te pueden poner otro Por ejemplo, te pueden poner X cuadrado Más 4 Más 4x Este es, claramente X más 2 al cuadrado Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Más 2 por 2 por x 4x ¿Vale? Entonces, para practicar esto Lo único que tienes que hacer Es inventarte operaciones Para dar esto Y luego buscar esto Y así